El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales informa que Nicol, como huracán, impactará a Florida, Estados Unidos y solo causará lluvias ligeras en Centroamérica, pero que en estos días se esperan días soleados y pocos vientos para el territorio nacional. Vamos a tener una semana relativamente estable. El país está siendo influenciado por lo que nosotros denominamos un gradiente bajo de alta presión, por lo que la mayor expresión de esto será que al transcurrir la semana podremos ver que tendremos mucho sol por las mañanas, el viento estará soplando muy poco y esto ocasionará entonces una sensación de calor durante el día y esto va a hacer bien sentido a lo largo de esta semana. Por otro lado, tenemos a Nicol, huracán que se formó ya en las aguas del Atlántico Norte y está enrumbándose hacia la península de la Florida, donde estará impactando en los próximos días seguramente como un huracán intensidad 1. Sin embargo, la ubicación de Nicol nos provocará acá en Centroamérica y particularmente en Nicaragua, pues un poco de lluvia seguramente hacia mediados de esta semana, miércoles, jueves, y posteriormente tendremos también un poco de lluvia el viernes hacia horas de la tarde y la noche. Estas lluvias no deberán de ser fuertes, van a ser regularmente lluvias débiles a ligeras como máxima intensidad y principalmente en las regiones del Caribe, en las regiones montañosas del territorio nacional. Las temperaturas máximas las vamos a tener por el orden de los 34 o 35 grados en todo el territorio nacional, las mínimas cerca de los 19 grados en varias partes del país, exceptuando acá en el Pacífico, donde las mínimas vamos a andar rondando los 20, 21 grados Celsius. Como dijimos, los vientos van a estar relativamente suaves, producto de esto que nosotros llamamos influencia débil de un gradiente de presión. Por tanto, el oleaje en nuestros mares va a ser un oleaje también ligero, por el orden de un metro a 1.5 metros como máximo en las costas del Pacífico nicaragüense y por consiguiente serán óptimas para la navegación marítima. Esto es lo que teníamos que reportarle. Gracias. Para Noticias 12, Nora González.